Dos niveles, no está tan alto, pero ya quedó este tramo, así que ahí va quedando. Ahorita les muestro de ahí abajo cómo se ve ya terminadita la casita. Ahí va quedando. Va quedando, la parte de atrás ya estuvo. Tenemos la meta de este lado. Tiene una ventana, este es el lado donde se lleva más detallitos. En todas las casas siempre hay un lado donde le ponen todas las salidas. Ahí pueden ver, ahí están todos los tubos y todo. Ahí va quedando. Ahí les voy a mostrar cómo va a quedar ya finalizada esta pared, este tramo. ¡Gracias! 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 Pues así nomás, así nomás. ¿Qué dice Rodolfo? ¡Gracias! Ahí va quedando, ahí va quedando. Va quedando la tramita de feiza. Ya quedó aquí. Aquí andamos en las alturas. Ya terminando esta, ya quedó este triangulito. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Dos niveles. No está tan, no está tan alto. Pero ya quedó este tramo. Así que, ahí va quedando. Ahorita les muestro de ahí abajo cómo se ve ya terminadita la casita. Bueno, no la casita, este tramo todavía porque apenas la comenzamos esta ayer y ahí va quedando. Así que ahorita vemos cómo se ve desde abajo. ¡Ay, quedó nomás! Así se ve terminadita. Tenía este detallito de acá. No sé si lo logran ver bien ahí. Este es el lado derecho de la casa. Así nomás. Así nomás, Rodolfo. Aunque le pongan un dedito arriba. Esto es todo, wey. Así que, ahí estamos. Hasta el próximo video. Si todavía no se han suscrito, les invito a suscribirse al canal. Comentenme algunos, algún video acerca del trabajo que le hicieran, que hiciéramos. Y con gusto haremos lo mejor ahí. Saludos al rufero Dan. Un saludo grandote también a los ruferos. David Construction, otro canal. Bendiciones, amigos. Éxitos. Con todo. Siempre dándoles bendiciones. Con todoились. Adios. Gracias.